Yo saco mi coibata, no me tumbes tanto... Pero yo lo que me pregunto es... Que si tu eres tan famoso... Habla español, habla de España... Habla inglés, habla español... Que no quiero involucrarlo... Esta va en inglés, esta va en inglés... Debe ahí... Ah, jamás yo te quería ir a España... ¿Qué es? Ah, jamás yo te quería ir a España... Jamás yo te quería ir a España... ¡Madafucka! Chon, 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 chon... Brinca... Brinca... Está buena la cosa, ¿cómo estás? Vamos a cantar tu llamas... Chon, 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 chon... Brinca... Era una cántara... Por el nombre de... Taquete, taquete, taquete... Esa es la canción de jardineros... Oh, brinca... La canción de jardineros... Tantara... Tengo un jardineros... Dale, dale... Cántala, cántala... Cántala... Dale... Ay, ay, ay... Está buena, está mala la cosa... ¿Cómo estás? Digáme, no... Vamos a hablar de esto... Solo para ti... Solo para ti... Nada más... O... 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 Tengo un jardineros... Y... O... 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 No puedo. No puedo. No puedo nada... O... Brinca, ven acá... Está buena, está mala la cosa... No... O... ¿Y qué pasó? ¿La soltó? ¿La soltó la mujer? Tuve que aflojarme en banda. Por dos pollo la vendí yo. Oye, ya quédese con ella. Oye, Lionel que va a subir el romo. Dice, Lionel que va a subir el romo. Dice, Lionel que va a subir el romo. Dice, Lionel que va a subir el romo. ¿Qué tú dices de Lionel? Ay, Lionel, por favor. No me subas el romo. Pero es una decencia también. No me lo subas. No es que no me lo subas. No me lo subas de los tramos. Es que no me lo subas del precio. Bájalo de los tramos, pero bájalo del precio. No es que lo bajes de los tramos. Si no es que estamos en la olla. Y nos está llevando el diablo. Les informó Porfirio de León. Les informó Porfirio de León. ¡Adiós! Brinca.